Bueno, le decía a usted que estábamos, pues, platicando con Servando Amador, el dirigente de la sección 22 aquí en la zona. O sea, habíamos cortado la comunicación y ya la restablecimos. Servando, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Santiago. Hoy empieza la movilización de la sección 22 por la llegada de López Obrador. ¿En qué consiste? No, mira, la movilización es en la Ciudad de México en el marco de la presentación del dictamen de iniciativa de ley en materia educativa. Ok, ok. Serán los días miércoles 20 y jueves 21 acá en la Ciudad de México. En virtud de que nosotros seguimos insistiendo en que los planteamientos que presentamos como coordinadora nacional y como sección 22, pues, sean valorados y sean considerados en esta iniciativa. Porque, al parecer, el artículo tercero sigue presentando algunos aspectos laborales, administrativos, sin considerar el apartado B del artículo 123 de la Constitución. No se están respetando nuestros derechos ni nuestras conquistas laborales, Santiago. Ese es el planteamiento de fondo. Estamos aquí ya instalados en el Congreso de la Unión y en espera de que tengamos respuesta para establecer una mesa de trabajo. A ver, en términos más prácticos, Germán, entonces, ¿la propuesta de reforma que plantea López Obrador o la respuesta que le va a dar a ustedes de materia legislativa no satisface o no recoge las demandas que ustedes plantean como gremio? Así es. Si se presenta, como se está dando a conocer en algunos medios de comunicación, está violando los principios laborales que tenemos como movimiento y no se está respetando de entrada el planteamiento que hizo Obrador de abrogar totalmente la reforma educativa de Santiago. ¿Cuáles serían los puntos, Germán? ¿Cuáles serían los puntos que no están considerados o cuáles son los puntos que ustedes consideran que no son los que les convienen o los que deberían estar? Sigue siendo una propuesta de corte empresarial neoliberal al considerar el término de excelencia educativa muy parecido a la reforma de Peña Nieto. Nos siguen dejando en un estado de excepción al no contemplar los principios, los postulados del apartado B del artículo 123. Siguen mezclando en el artículo tercero aspectos administrativos laborales, dejándonos en un estado de excepción. Anteriormente era a través del INE, el Instituto Nacional de Evaluación. Ahora nos quieren incorporar a un servicio de carrera magisterial profesional, incorporándonos a ese esquema, Santiago. Anteriormente era a través de la evaluación, se etiquetaban a los maestros como idóneos o no idóneos. Y ahora nos quieren etiquetar como maestros certificados o no certificados. Entonces ese es el asunto de fondo. ¿O sea es una maquillada? Nosotros estamos exigiendo de que se respete precisamente los postulados del artículo 123. ¿O sea es una maquillada, Servando? Al parecer sí, Santiago. Al parecer sí. Vamos a exigir la mesa, que se nos presente la iniciativa y la estaremos valorando. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. ¿Los foros que hizo? Estamos valorando nuestros espacios, nuestros espacios que tenemos como movimiento, para hacer las valoraciones pertinentes. Pero de entrada, lo que nos han dado a conocer algunos medios de comunicación, lo que hemos investigado por algunos otros medios, es de que es una iniciativa maquillada muy parecida a la reforma de Peña Nieto. Yo sabía, tenía el dato de que mañana va a pasar esta iniciativa, de que se va a derogar la otra y va a pasar esta. ¿Qué saben ustedes? Perdón, se me pierde la comunicación. Te decía que tengo el dato de que mañana podría moverse ya esta iniciativa, es decir, derogar la otra y pasar esta iniciativa. ¿Qué saben ustedes? Precisamente por eso nos estamos movilizando el día de hoy y el día de mañana. Porque tenemos entendido, de acuerdo con la agenda legislativa, de que así será. Entonces, por eso estamos exigiendo una mesa de trabajo y verificar bien si realmente viene la iniciativa como al parecer por otros medios nos hemos enterado. Y también investigar si el propio presidente de la república está enterado, ¿no? De que prácticamente con esa iniciativa se rompe la esencia de lo que él también había prometido en campaña, ¿no? Ahora, Servando, ¿ustedes no participaron en los foros de Esteban Moctezuma? Como coordinadora, algunos contingentes de la coordinadora sí participaron. Sin embargo, pues, se puede participar o no. Pero los planteamientos que llevamos como coordinadora no están siendo tomados en cuenta. Ese es el punto medular. Claro, por supuesto. Ayer, 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 ayer Santiago Chepi les mandó un mensaje, les dijo ya dejen en paz este asunto. ¿Qué piensan de eso? No, hay pronunciamientos en esos espacios. Ya hicimos los señalamientos que la coordinadora no tiene diputados, no tiene senadores. Y nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de posiciones. Nosotros como movimiento somos autónomos. No tenemos representaciones en esos espacios del gobierno, ni del Senado, ni con los diputados. Pero finalmente fue dirigente. Una declaración aquí solo muy, muy, muy particular. Sí, claro. Pero finalmente fue dirigente de ustedes, ¿no? Bueno, fue en su momento, ¿no? Ahorita hay otra dirigencia y nuestros principios son muy claros, ¿no? Somos dirigentes por una sola ocasión y no podemos ni reelegirnos, ni tener representación, ni hablar a nombre de la coordinadora, ni a nombre de la sección 22. Pues, Armando, muchas gracias. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en el Congreso estos dos días. Va a ser importante. Sin duda va a ser importante. Saludos, buenos días. Buenos días. Hasta luego. Bueno, Armando Amador Cavanzos, dirigente de la sección 22 en la zona de la Cuenca. Están en la Ciudad de México. ¿Les puede decepcionar López Obrador, eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pues, este, sabía que estaban, estaban, este, trabajando activamente, ¿no? En la nueva, en la nueva reforma, ¿no? Aunque, si revisamos un poquito, este, desde que llegó Andrés Manuel hasta hoy, pues han estado tranquilos, ¿eh? No han estado tan transigentes como con Peña Nieto. Pues, porque estaban esperando, precisamente, el tema de la nueva reforma. Digo, ahí es donde tengo las reservas, ¿no? Porque, pues hay, una de las, este, una vez que abrogó la, este, la, o presentó la, la iniciativa de abrogación de esta ley, Andrés Manuel dijo, la nueva, van a participar los maestros. Sí. Lo dijo Andrés Manuel, ¿no? Creo que tiene razón, Armando, cuando dice, no sirve de nada participar en los foros. Yo puedo venir y decirte, mira, Toño, necesitamos que a partir de ahora la legislación diga esto, esto es, pero si tú no me haces caso. Pero no, pero no sé si estén en, digo, porque no sabemos que hay reuniones, hay reuniones que a veces no, no trascienden a los medios, ¿no? Se manejan con los simples rumores, pero había la insistencia o no sé si estén retomando el tema del peteo, ¿no? La famosa, que la querían hacer a fuerza, ¿no? Este, o no sé si quieran retomar nuevamente esa iniciativa, ¿no? Por eso, yo creo que sí, yo creo que sí, es muy sintomático que la sección 22 diga, no, está cumpliendo con lo que dijo. Sí, ¿no? Desde luego que tiene su trascendencia, ¿no? Esa declaración. Por supuesto que tiene su trascendencia. Vamos a ver qué ocurre con la reforma educativa y López Obrador. Hacemos una pausa, regresamos. Hacemos.